En un tremendo lío me metí en el Dorado Con rubia de por medio sin tiros disparados En un hotel de mala muerte con la policía Y una causa federal de la gendarmería Porque el dueño del hotel Tenía 20 kilos escondidos en el baño Justo de mi habitación Se hacía del boludo Decía que eran míos Que los había traído en una mochila Desde la ciudad de Encarnación En un tremendo lío me metí en el Dorado Me metieron en la cárcel de una comisaría Con cuatro perejiles que me conocían Todo iba muy mal hasta que de repente De la escena del crimen vino el agente Porque el dueño del hotel Tenía otros tantos kilogramos escondidos Justo en cada habitación Lo habían atrapado con documento falso En un barco clandestino con destino Asunción del Paraguay Nunca en un tremendo lío me metí en el Dorado El vacío no jodió ¡Au!